Hotel Conde Ansured. Reuniones, congresos y todo tipo de celebraciones. Tenemos todo lo que esperas de un evento especial al mejor precio. Y con posibilidad de habitaciones sin moverte del sitio. Consulta nuestras promociones para el día de tu boda. Hotel Conde Ansured. La mejor elección. 9 minutos, Marina, para las 11 de la noche. Estamos ya en la recta final. Vamos consumiendo poco a poco. Se me pasa el tiempo a mí del programa. Vamos a necesitar hacer tres horas o cuatro. Cuando las horas van bien y hay un poco de chicha, pues es más fácil, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que se nos pasa el tiempo volando. Es lo que tiene el directo. Bueno, vamos a hablar un poco de baloncesto porque lo decías tú al principio. Es el único equipo que, bueno, junto con el CPLV, que falta por comenzar la liga. Acaba de concluir la pretemporada para el Ciudad de Valladolid. Pero ya arranca este viernes la Leporo. Arrancó este fin de semana la CB. Así que imagino que los chicos de Paco García, el propio Paco García, pues con ganas ya de entrar en competición. Hola Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Más conociéndote, pues lo competitivo que eres, ya estarás contando los días, ¿no? Pues sí, se ha hecho larga la pretemporada. Son ya muchos años, muchas pretemporadas. Y es un proceso de acoplamiento, de la llegada de los nuevos jugadores, de, bueno, integrarlos dentro de lo que quieres y cómo quieres jugar. Pero se hace largo y pesado y lo que realmente quieres es que empiece la competición. Es demasiado tiempo sin baloncesto, perdona. Yo creo que el deporte del baloncesto debería considerar un espacio tan largo entre una temporada y otra, en mi opinión. Mira Manolo, yo cada día estoy más convencido que esto del baloncesto, la fuerza que tiene el deporte, que es lo importante que es, para que siga siendo tan importante a pesar de las zancadillas que se pone el propio baloncesto, ¿no? No es normal que los veranos se alarguen tantos, haya tantos meses de vacío. No es normal. Yo no voy a hablar ya de las ventanas FIBA, de las decisiones que se toman, ahora del canal FEB que se suprime. No voy a hablar de todas estas trampas que se pone el mismo baloncesto, pero es increíble la fuerza que tiene que tener para que siga siendo el deporte que es. Bueno, y vosotros, ¿cómo llegáis a este inicio de competición, de temporada? ¿Ya están más o menos acoplados los nuevos? Bueno. Ahí, ¿no? Es muy pronto todavía. Es muy pronto. Estamos empezando la sexta semana de trabajo. Queda mucho, sobre todo porque es un equipo que yo creo que tiene muchísimo recorrido, que tiene muchas cosas por hacer y muchas cosas por mejorar. Es un equipo mucho más profundo que el año pasado, tanto en número de jugadores, nos hemos ido a una plantilla de 12 profesionales, como en formas y capacidades y respuestas al juego. Hay muchas variantes y variables que podemos utilizar este año, desde jugar con dos bases, a jugar con tres pequeños, a jugar con cuatro grandes, a jugar con dos pibos grandes, a jugar con dos pibos pequeños. Hay muchas variables que, bueno, que nos dicen que el equipo pensamos que sobre el papel es un poquito mejor que el año pasado y que creemos que en una liga tan competitiva como va a ser esta liga Leboro, donde estamos viendo los presupuestos y los fichajes que se están haciendo, pues hay que ganar porque va a haber una muy delgada línea entre el noveno puesto que da acceso a los play-off y los puestos de descenso que este año incomprensiblemente se ha decidido que sean tres. A mí desde fuera me da la impresión de que empezar siempre una temporada, en el deporte que sea, es como una especie de salto al vacío en la que en teoría llevas paracaídas pero no sabes si va a funcionar. Es decir, todo el mundo sabe que hay unos superequipos, en teoría hay otros que no lo son tanto y que son los que van a estar condenados, pero hasta que no empieces a competir y empieces a ver el nivel de los demás no vas a darte cuenta del verdadero nivel tuyo, ¿no? Más o menos. Por eso nosotros diseñamos una pretemporada tan dura y tan exigente como la que hemos hecho, ¿no? Jugando con equipos, hasta cinco partidos con equipos de nuestra propia liga, de Leboro, equipos además de importancia grande dentro de la competición, porque creo que jugando contra los buenos sabes realmente dónde puede estar tu sitio. Ha sido una pretemporada, insisto, muy dura, muy exigente, muy sabedores de que a lo mejor los resultados no acompañaban mucho y eso podía generar algún punto de desconfianza tanto dentro del propio equipo como incluso en la propia afición. Y la respuesta ha sido, yo creo que francamente positiva. A partir de ahí, lo que tú dices, ahora estamos en el alambre de ver hasta dónde podemos llegar, con una red por debajo que, bueno, es la que nos da la experiencia de que conocemos la liga, de que tenemos cinco jugadores la temporada pasada, que es un respaldo importante a la hora de que sepan acoplar a los jugadores, principalmente a los que llegan nuevos a la liga, que les van a ir guiando para decirles y contarles lo que se van a encontrar en cada partido, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy expectante, pero también soy optimista, lo soy por naturaleza y creo que podemos hacer una buena liga. Sí, has dicho que hay esa red, ¿no?, que va a sujetar un poquito al equipo, porque decías ahora mismo, incomprensiblemente este año va a haber descensos, ¿por qué ha habido este cambio en el aletoro? Y sobre todo, eso va a dificultar mucho equipos como Valladolid este año, en cuanto a que te tienes que poner malas pilas, claro, son dos, son tres, ¿no? Sí, el año pasado hablábamos de esas 12 victorias como cifra mágica para estar fuera del descenso, y este año hay que pensar en 14 victorias, y el año pasado jugamos playoff con 15, imagínate la diferencia que puede llegar a haber, ¿no?, mínima, con dos derrotas de esas de últimos segundos, o dos victorias de últimos segundos, puede separar una temporada de éxito a una temporada durísima, ¿no?, para un club. Y sobre todo, pues que a veces la federación hace una política de hechos consumados, no se vota, se dice, y los clubes nos hemos encontrado que la federación ha decidido que para contentar a Aleplata, pues hay tres descensos de la Aleboro. Insisto, para mí, y sé que puede doler estas declaraciones, incomprensiblemente. Creo que la Aleboro ahora mismo es una liga de un caché importante, donde hay hasta nueve ciudades que han sido, en un pasado reciente, ciudades ACB, y que estás jugando con unos presupuestos ya importantes, que supone que en un descenso a la Aleplata puede incluso llevar a la desaparición de algunos de los clubes, que ahora mismo están haciendo un buen trabajo y un buen papel en la Aleboro. Entonces, bueno, vamos a intentar cuanto antes, como primer gran objetivo, descartar esas posiciones de abajo y navegar durante la temporada en las posiciones más tranquilas posibles. Y, yendo un paso más allá, a mí me cuesta mucho creer, tú conoces mucho más la situación de nuestro español, pero a mí me cuesta mucho creer que tres equipos de Aleplata puedan estar en condiciones de jugar en Aleboro así de repente. Es decir, que los tres que suban sean capaces de cumplir con los mínimos requisitos, a mí me parece demasiado aventurado, sinceramente. Y equilibrar lo que ahora mismo estamos haciendo ciudades, pues, como Cáceres, como Valladolid, como Granada, que acaba de subir. Pero bueno, son decisiones que a veces parecen incomprensibles, ¿no? Pero que ahora mismo son las reglas del juego, al menos el partido empieza con esas reglas, esperemos que tampoco se cambien durante el mismo, que no sería la primera vez, y que a partir de ahí, pues bueno, es cierto que la liga ha mejorado su nivel, que cada vez hay mejores jugadores, que vuelve a tener una relevancia importante, principalmente porque el objetivo de llegar a la CBA ahora es factible económicamente, cosa que hace tres, cuatro años era inviable a todas luces, y sin embargo ahora sí que se puede ascender. Y eso hace que muchos de los clubes, muchas de las ciudades que respaldan esos clubes, hagan inversiones importantes para poder luchar por ese ascenso. ¿Cómo ha salvado eso el baloncesto, no? Quitar esos dinerales, esos avales de cuántos eran, dos, tres, cuatro millones de euros, que era incomprensible, se producían situaciones, pues, dantescas, ¿no? Como la de Valladolid hace años, que descendía, pero no descendía, o como la de equipos como Burgos o Palencia, que ascendían, pero no ascendían. Es incomprensible. Era lamentable. Yo sigo diciendo que el baloncesto, que ha sido un deporte siempre de vanguardia, innovador, tiene que mirar mucho al fútbol también en algunas situaciones, ¿no? Y creo que es muy honesto y enriquecedor para el deporte de un país, el que una ciudad pequeña como puede ser Eibar pueda jugar en la primera división, y que clubes modestos puedan tener la opción de jugar en la primera división. Esta fórmula de abrir la ventana es una ventana de aire fresco para el baloncesto que hace pensar que muchas de esas ciudades que han tenido un pasado puedan volver a tener un futuro en la máxima categoría. ¿Como vosotros, mismamente? Ojalá, un periodo, no sé si medio, corto o largo, pero bueno, es un club muy joven, con apenas tres años y tres meses de vida, que está dando muestras de pasos firmes, de pasos viables, tanto deportiva como económicamente, y que en un futuro, no lo sé, insisto, si corto, medio o largo, puede pensar en volver a estar en la máxima categoría. Porque ahora, en caso de un hipotético ascenso, ¿cuánto tendría que pagar el ciudad de Valladolid para estar en la CD? Pues la cuota es una cuota reabsorbible, además después, por la propia liga, no llegaría a los 600.000 euros. Es que ahí está la diferencia. Es que baja mucho. De los 4 millones y pico que se exigían antes. Antes eran 4 millones y medio del canon, más un presupuesto mínimo de 2 millones y medio, con lo cual estamos hablando de que tenías que irte a 7 millones para poder jugar en la CD, o sea, es que era una locura. Convertirte en SAD, etcétera, etcétera. Tener un pabellón con una serie de características, etcétera. En fin, era una auténtica locura, efectivamente. Pero bueno, vamos a ver si eso al final redunda en que el baloncesto tire para arriba. Porque fíjate que a nivel de selección, España es lo que es, y luego, en cambio, la liga... Por eso te hablo de la fortaleza de nuestro deporte. Para que a pesar de que a veces nos ponemos unas zancadillas, el propio baloncesto siga siendo el magnífico deporte que es, y bueno, consiguiendo los magníficos resultados que consigue. Tú rápidamente te has hartado de decirlo este verano, la liga en la Leporo ha subido su nivel muchísimo, lo has dicho muchas veces. Quiero que lo vuelvas a repetir ahora en televisión para que la gente lo vea realmente, porque vamos a tener aquí en Valladolid equipos como Bilbao, como Betis, equipos que se han reforzado mucho del ascenso del de plata, es decir, que ha subido mucho su caché también en esta competición. Los dos equipos que han descendido bajan con unos presupuestos importantes, eso les permite fichar jugadores importantes. Bilbao y Betis está claro que se van a dirimir entre ellos esa primera plaza. A partir de ahí, bueno, pues los de siempre, ¿no? Donde hay que meter a Palencia, donde hay que meter a Coruña, donde hay que meter a Melilla, donde hay que meter a Castellón, donde hay que meter a un Palma que el año pasado estuvo por debajo de nosotros y ahora mismo es capaz de fichar a un jugador NBA. Bueno, está claro que la liga va a ser muy dura, muy competida y que, bueno, pues nosotros tenemos ese objetivo. Cuanto antes de quitar la duda del descenso, conseguir la permanencia y a partir de ahí, pues como hicimos la temporada pasada, luchar por estar lo más arriba posible. El Bilbao es el Bilbao de toda la vida y el Betis, digo, por si alguien está un poco desenchufado del baloncesto, es el equipo de Sevilla, que antes era el Caja San Fernando. Efectivamente. Que cambió de nombre con toda esta movida de las cajas, de toda esta historia que no me voy a meter yo en ello. Cambió el nombre, lo asumió el club de fútbol, pero es un club histórico de baloncesto de Sevilla, es decir, un equipazo. O sea, no porque es que igual alguno está despistado y digo, el Betis ha hecho uno de baloncesto. No, no, es el antiguo Caja San Fernando, el equipo histórico de Sevilla de siempre. Y ha subido Granada, que sube con ya 4.000 socios confirmados en su pabellón, con lo cual, bueno, estamos hablando, insisto, de, en un momento dado, se podría hablar, ¿no?, de una, casi casi, una CB2, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que va a ser una ligadura y yo creo que el equipo está preparado para competir en esta liga. Bueno, pues lo vamos a ver, en la media que podamos, ahí vamos a estar. El viernes en Coruña y el martes, día 9, aquí en casa. Debutáis entre semana. Sí, creo además que competimos con cierta gala de cierta cadena. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos, cada uno tendremos nuestro público. Nos ha tocado así, nos ha tocado así. Es lo que toca. Esta semana, el martes, mañana presentan jugadores, el miércoles presentan jugadores, el jueves el técnico dará previa del partido, así que toda la semana vamos a estar con ellos. Gracias, Paco. Bienvenido. A vosotros. Y que vaya bien. Muchísimas gracias, buenas noches. Vamos a cerrar aquí el bloque del baloncesto, hacemos la última pausa del programa y volvemos para hablar de todo lo que nos queda. Tenemos aquí al presidente del CPLV, que acaba de ganar la Supercopa de España, vamos a hablar de rugby y también de balonmano hasta ahora. ¡Gracias!